¿Qué pasa con el diputado Mejía? Espero que no me lo hayan dejado enojado, señor procurador, pero para que usted pueda dar respuesta a todos los cuestionamientos que ha hecho el diputado Mejía, porque además soy una interesada del tema, me uno a los cuestionamientos que le acaban de hacer para que usted pueda contestarnos en los minutos que tendrá para hacer uso de la palabra después de mis cuestionamientos. Yo trataré de ser breve, digo trataré porque me cuesta mucho trabajo, pero a ver, yo he dicho en mi intervención que este lío en el que nos metió Felipe Calderón, lo voy a decir hasta el cansancio, de seguridad, donde viene a darle patadas al avispero con el pretexto de hacer frente al crimen organizado en lo que parecía más una negociación que un verdadero ataque al crimen, no ha cambiado en la entrada de esta administración, porque insisto que pareciera que lo único que ha cambiado es simplemente el manejo de la información. Y yo de manera muy general le voy a reiterar la pregunta que le hice en mi posicionamiento, ¿cuál es la estrategia contra el crimen organizado de este gobierno en términos prácticos? Es decir, sé que no me la podrá dar toda, pero en términos generales sí nos interesa a los mexicanos saber cuál es el cambio en la estrategia para enfrentar al crimen organizado, porque usted hablaba aquí del mal manejo de números, y yo coincido con el diputado Trinidad Morales en el hecho de que aquí estamos jugando con las cifras, en efecto, también en el número, en lo que se refiere a la percepción de inseguridad que ha crecido, que ha crecido entre los ciudadanos. Mire, yo soy de Chihuahua, conozco el tema de Ciudad Juárez, viví en Ciudad Juárez algún tiempo, conocemos el tema de los feminicidios, evidentemente Chihuahua ha cambiado, pero yo sostengo que los focos de criminalidad simplemente se están moviendo, es este tema de, ¿qué le dicen ustedes? El fenómeno de las cucarachas, que te ha puesto una coladera y salen por otro lado, es decir, no está solucionado el problema del crimen organizado, sino que simplemente se está migrando. Y yo aquí en un tema entiendo lo que usted ha dicho sobre el arraigo y los testigos colaboradores, pero señor Procurador, si usted no cree, entiendo que usted dice que es necesario, pero es necesario violentar derechos para procurar justicia, ¿por qué mantener el arraigo? Y le haré también una pregunta, porque se me acaba el tiempo, en lo que tiene que ver con la eficiencia de la Procuración de Justicia Actual. Yo di aquí cifras sobre la eficiencia en el manejo y en la consignación. Yo no creo, soy una creyente en el sistema de justicia, y no creo que el consignar todo signifique eficiencia, en eso tiene usted razón, pero la pregunta en concreto es que tampoco necesariamente el no consignar todo significa eficiencia. Y yo le pregunto, en su percepción, cuál es la eficiencia de la Procuración de Justicia Actual, primero, pero sobre todo viendo al futuro, qué está haciendo la Procuraduría más allá de la infraestructura y los números, tomando su dicho, para enfrentar no solamente el nuevo sistema de justicia, del que, insisto, los diputados no sabemos en su implementación absolutamente nada, y sobre todo, en términos reales, qué está haciendo la PGR para garantizar una autonomía frente a esta ley, que el cambio constitucional ya estaba hace tiempo, pero frente a esta ley, para que nosotros, actores políticos, no digamos que simplemente es un cambio de siglas, sino que tengamos la certeza de que va a haber autonomía, porque yo le insisto, no pareciera los resultados de la Procuración de Justicia que van hacia ese camino. En el tema de Michoacán, yo no le voy a preguntar por qué no han detenido a la tuta, porque me va a decir que porque están en investigaciones, pero le voy a preguntar por qué no hemos podido llevar a Michoacán a un Estado de Derecho, y sobre todo, y se lo digo con mucha honestidad, ¿por qué la persecución de Mireles? ¿Qué acaba el Estado mexicano actual metiendo a un hombre como Mireles a la cárcel? ¿Qué es lo que le representa esta persecución? E insisto, lo que nosotros percibimos como el cerco mediático alrededor. En el tema de nuestro compañero, se lo vuelvo a preguntar, ¿qué signos nos manda no solamente el caso Tlatlaya, del que usted ya habló, sino el caso del lamentable deceso de nuestro compañero diputado? Es decir, ¿estamos enfrentando realmente un Estado que no puede y que está siendo superado frente a los problemas de seguridad en México? Esa es la pregunta en concreto. Yo terminaré con las preguntas que le hacía yo sobre el Grupo México. Usted tiene una denuncia por parte de la Profepa, en el caso del Grupo México, y yo le voy a decir mi diagnóstico, evidentemente que usted no debe de compartir, que es que pareciera que en este caso ya se negoció, porque entonces ya se apagó el tema y entonces ya no hay, ahora resulta que el último derrame ya no es ni contaminante, dijo el secretario del Trabajo. Yo le pregunto qué avance lleva el tema del Grupo México y si está negociado y si realmente vamos a ver gente responsable por el tema de este ecocidio. Y en el tema de oceanografía, adicionar a lo que dijo el diputado Mejía, simplemente, ¿por qué en el caso de Amado Yañez, a diferencia de los tres empleados de Banamex y a diferencia de su socio, no se le fincó responsabilidades por el total del monto del fraude? Muchas gracias. Gracias, diputada Lili Aguilar. Tiene usted la palabra, señor procurador. Déjenme dar las gracias a la diputada que me ha dado la oportunidad de contestar lo anterior, porque si no me quedaba yo en... Le agradezco la oportunidad, diputada. Yo creo que es conveniente dejar claro qué pasó en la escenografía, lo he dicho muchas veces, pero como aparentemente no he sido claro, es muy importante decir qué pasó. Una empresa que tenía contratos con Pemex y que los cumplía, solicita créditos a un banco y como garantía de esos créditos, le enseña los avances del contrato. El banco le da los créditos y sin consulta con Pemex, para poderle dar esos créditos muy altos, mucho dinero, lo mete en la línea de crédito de Pemex, el banco, sin que Pemex lo supiera. Y empieza la salida de recursos, mediante ese tipo de estimaciones, les llaman, pero ni siquiera en eso, porque no estaban autorizadas. Y metía las preestimaciones, para ponerle su nombre, y el banco le prestaba sobre esto. De repente Pemex se da cuenta que algunas fianzas que tiene no han sido sustentadas y reclama el pago de las fianzas. Cuando Pemex reclama el pago de las fianzas, el banco brinca y le quiere cortar los créditos de sonografía y nos damos cuenta que hay un problema y hay una denuncia. ¿En qué consiste la denuncia? ¿A quién se defraudó? Primero, fraude no hay, porque estaban de acuerdo ambas partes. Lo que hay es un movimiento delictivo en el que se usa el dinero de un crédito para otra cosa, que eso es exactamente lo que se hacía. Ese está tipificado en el artículo con el que se consignó a Amado Yáñez. Y no es grave. Ah, pero en el caso del socio Martín Díaz, que planificó y envolvió otro tipo de acciones en razón de otras empresas mucho más delicadas como la Caja de Libertad, y por eso le digo que no me puedo olvidar de eso. Usted me pide que yo haga justicia a ciegas como a la Edad Media de ninguna manera, afecto a millones de gentes. No me pida eso, me extraña. Me extraña que me lo pide. En el caso de Martín Díaz, el delito es grave, porque implica ya un daño posible a una mayor cantidad de gente y entre nota fracción del mismo artículo. ¿Qué significa? Desde luego. En consecuencia, ¿qué significa? La propuesta actuó en justicia, en términos de la ley. Se le consignó por lo que se le tenía que consignar. El delito es entre particulares y una buena parte de responsabilidad tuvo el banco. una muy buena parte de responsabilidad. No sé por qué habría que verlo de otra manera. No sé si estuvo o no en una reunión de SAE, pero no lo dudaría por una razón simple. Él entregó todo lo que eran las acciones de escenografía, entregó bienes, entregó un equipo de fútbol y seguramente tendría que firmar alguna cosa o tendría que entregarla, no sé. Esto es especulación pura, pero no me sorprende. Lo único que digo, no es que sepa yo si estaba o no, es que no me sorprende. Espero que sea tan claro como lo planteo y que ahora sí se haya podido entender qué pasa con las cárregas. Me decía usted, bueno, resulta que nosotros solicitamos la extradición de este señor y él solicitó asilo y está en un juicio de asilo político. ¿Qué puedo hacer? La eficiencia de la Procuraduría Diputada no es buena. Yo le diría que es mala. Yo le diría que nuestra capacidad de resolución es muy lenta, muy complicada, muy burocrática. pero a mí ya no se me daba cambiar lo que tenemos porque ya venía la modificación desde el 2008 para que esto se trasladara al nuevo sistema. Entonces, lo que hemos invertido es en el nuevo sistema, es en cómo nos preparamos para el nuevo sistema. Y no voy a componer lo que no tiene, podría tenerlo, pero nos costaría mucho más trabajo si lo que buscamos con el nuevo sistema es precisamente eliminar esas ineficiencias. Y entonces, le concédame el mérito, con todas esas ineficiencias he podido navegar dos años, con todas esas. Luego, me habla usted del Estado de Derecho y tiene toda la razón. Si usted observa, nuestro verdadero problema es ese, la implementación plena del Estado de Derecho. ¿Qué era lo que pasaba en Michoacán? Estaba de alguna manera roto el Estado de Derecho. ¿Quién mandaba? Un señor que todavía manda videos. No había autoridad. Hoy, hoy, hay un gobernador que ya medio funciona y no por culpa de él, sino por las circunstancias que tiene. Hoy, hay presidentes municipales, unos en la cárcel y otros trabajando. Pero habla de la acción del Estado. Ya hay un Estado funcionando. Ya se está aplicando el Estado de Derecho. Naturalmente, nos falta. Tenemos que desenraizar todo lo que en años se clavó y se metió. Naturalmente, ¿qué nos falta? Pues es indudable. Nunca hemos dicho que ya ganamos. Hemos dicho que los índices nos dan optimismo de que se puede. Porque esto nos deriva en la última pregunta. ¿Qué? ¿Cuál es la estrategia? Yo creo que el error es pensar en una estrategia nacional. No tiene nada que ver el problema de Michoacán con el de Chihuahua. Son completamente distintos. Y aplicar una misma estrategia para dos problemas distintos es un error. En consecuencia, lo que hemos hecho es una estrategia por Estado. Por ejemplo, a Tamaulipas nos metimos hasta que pudimos descifrar lo que nosotros consideramos. Eran los nudos que había que deshacer para poder empezar a dar seguridad en Tamaulipas. Muy distintos. Si usted lo observa con cuidado, verá que tiene que ver el nivel poblacional, las aduanas, los puertos, la comunicación, la capacidad de la propia autoridad local, la capacidad de la autoridad federal en el territorio. Todo eso forma parte de lo que tuvo que hacerse, analizarse, conducirse para poder empezar a resolver el problema. Una estrategia no implica una solución inmediata o de un día. Implica una perseverancia y permanencia en el ataque a un problema. Y en eso estamos. Por eso, cuando vemos esos índices que son reales, te bajan la criminal. ¿Qué nos puede negar? Usted misma lo acaba de decir, en Chihuahua está distinto y también es mérito de este gobierno. ¿Qué significa? Que vamos despacio, sí, tiene usted toda la razón. Pero vamos, y eso es muy importante. Gracias. Gracias, procurador. Tiene la palabra para comentarios hasta por tres minutos la diputada Loreta Ortiz. Buenas tardes, procurador. Buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. Bien, a mí agradezco la franqueza del procurador que haya reconocido que el arraigo es violatorio a los derechos humanos. Pero la verdad es que me preocupa y me preocupa muchísimo, sobre todo si tomamos en cuenta el artículo primero constitucional que establece el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que está precisamente contenido en esos tratados internacionales el respeto no solamente a la presunción de inocencia sino también a lo que es el derecho a la libertad. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el arraigo es violatorio de derechos humanos. Nosotros somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y también somos parte del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. el que decir que bueno que este la mayoría de los países siento disentir de usted procurador porque este conocí bien el proceso la copia del o sea literalmente copia de lo que es nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales el que se va a aplicar este no sabemos cuándo pero cuando estén capacitados todos para aplicarlo es una copia que se ha hecho y que se ha este yo creo sospecho desde Estados Unidos de Norteamérica y que es con punto y coma el que se aplica en Colombia en Paraguay en Argentina es decir en distintos países de América Latina el la preocupación de los norteamericanos es más que nada en materia de extradiciones y a su servidora cuando estaba como directora del Departamento de Derecho de la Universidad Latinoamericana me llamó mucho la atención porque tenían esa preocupación por la materia penal luego caí en cuenta que era precisamente el poder aplicar un código penal como el que nos está rigiendo actualmente es poder tener un control desde Estados Unidos de Norteamérica en materia del crimen organizado y no tanto su preocupación por los derechos humanos estados respetuosos de los derechos humanos como estos que he mencionado tanto Colombia la misma España etcétera tienen hay sentencias de su tribunal constitucional en el caso de España de este del arraigo o sea es un estado moderno si se precia de moderno y respetuoso de los derechos humanos tiene tiene que tener las autoridades que detienen a una persona dígase ministerio público o fiscal la cuasi certeza antes de detener a una persona que ellos tienen que hacer la investigación y que la presunción de inocencia para detener a una persona o arraigarla la carga de la prueba recae sobre las autoridades sino se deja en estado de indefensión y es una denegación del derecho de acceso a la justicia para los procesados aunado a esta situación que me preocupa y que yo creo que me va a seguir continuar preocupando está la de los migrantes si las personas que carecen de recursos que no pueden tener asistencia jurídica gratuita que no pueden acceder como en otros países porque se garantiza el acceso a la justicia garantizando el acceso a un abogado porque el hecho de que estén los tribunales abiertos no garantiza el acceso a la justicia hay que pagar un abogado para poder tener precisamente acceso a este derecho y es como el derecho a la salud desgraciadamente en nuestro país pues difícilmente vamos a haber garantizado este derecho y no solamente para las causas penales sino debería de ser en todos los órdenes administrativos civil etcétera en el caso de los migrantes pues es una situación alarmante por el simple hecho de ser indocumentado se les criminaliza y así está el caso de ángel amílcar color quevedo que lleva cinco años y que el asunto está para conclusiones en la procuraduría general de la república siendo inocente que precisamente fue objeto de un secuestro por parte del crimen organizado fue detenido y este y encarcelado sin que obraran pruebas suficientes de su culpabilidad el gobierno de honduras ha participado ejerciendo la protección diplomática que le corresponde entonces estamos a la puerta y no será el único caso de una reclamación internacional por parte del gobierno de honduras y así son un sinnúmero de casos de indocumentados que no por el hecho de ser porque son personas personas como nosotros que conforme al artículo primero constitucional y a los tratados internacionales merecen el respeto de sus derechos humanos y es el caso y el momento actual que a los migrantes indocumentados se les criminaliza y no se les respeta estos derechos espero que en el caso de Algen Amilcar Colón Quevedo se le haga justicia prontamente muchas gracias gracias diputada Loreta Cámara de Diputados 62ª Legislatura